Bueno, tenemos una distribución que se hizo de 1655 dosis a todos nuestros 11 municipios. Obviamente los municipios que tienen mayor cantidad de dosis son Puerto Cortés, Choloma, Villanueva, Santa Cruz y municipios como Choloma que tiene pacientes renales, San Manuel y Puerto Cortés que tiene asilos. A ellos se les hizo una mayor distribución y esperamos que ellos logremos hacer un orden, una forma ordenada para hacer esta vacunación y cumplir con esta mesión.